Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todo el día más a mi canal. Bueno, os voy a ir enseñando cositas que tengo por aquí, que es que sí, tengo que recogerlas aquí ya. Y bueno, pues quería enseñaros productos que tengo de marcas, que os voy a ir enseñando también un poco por Instagram. Y en este caso os traigo la casa de Gilka, que para mí yo creo que es la más barata en el mercado. No la mejor, pero sí la más barata. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa. Bienvenidos y bienvenidas. Os invito a que os quedéis, que os suscribáis a mi canal que está ahí abajo, el botoncito. Que me deis like, sobre todo, que me ayudéis muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Que me comentéis, aunque sea con un corazoncito. O me digáis si conocéis esta marca. Y bueno, que me sigáis en Instagram, que estoy mucho más activa. Y para todas, besazos. En primer lugar, el labial que llevo es un descatalogado. Bueno, otro vídeo, también os comentaba que llevaban descatalogados en los dos de la misma gama de Kiko. Ya sabéis que sacan colecciones. En este caso era el número 2 y el número 3. Yo como el número 2 me encantó, porque es el del vídeo anterior que llevo, que parece el Organs de Nars. ¿Lo veis? Es preciosísimo. Y este, pues en este caso, pues es un rojizo también, que es el número 3, que es un rojizo, pues, metalizado. La textura es de esas cremosas, aguanta casi todo el día. Y bueno, tengo que ir en busca de clones de perfumes que parezcan... Ay, perdón, perfumes. Las labiales que parezcan el Organs de Nars. Porque sí que es verdad que como el otro día os lo voy a enseñar. Una amiga de Instagram me dijo, que os lo puse ya en el vídeo anterior, este 115 de los fijos de Sephora. Creo que es el único que queda online a la venta de los metalizados. Y es un... Bueno, ayer lo llevaba en historias de Instagram. Y es un rosita, pues, metalizado con destellos de así, de colores. Muy bonito. Estilo Organs de Nars. Y si no os queréis... Porque el Organs de Nars creo que es un labial cremoso y no sé lo que puede durar. Pero vale 26 o 28 euros. Este vale 12,99. Y los de Kiko son más baratitos. Así que es verdad que tengo uno del estilo de Mercadona. Que a ver si lo encuentro. Lo enseño en historias de Instagram. Que también me gusta mucho para el día a día. Que es así. Pues estos tonos así que te dan un poquito de brillo al labio. Y bueno, a ver si lo encuentro. Otra parte os quiero enseñar. Pues el pelo como lo llevo. He usado, que por fin llegó a mi Mercadona. El famoso método Curly. Yo me he comprado varios productos. Y os voy a enseñar que hoy lo he usado por primera vez. Bueno, aquí se me ha quedado el pelo un poco por aquí atrás. Lo único que no me... A ver si me voy apañando más. Que no me gusta que se me quede el pelo así como duro. A lo mejor es que le he echado mucho producto. No sé. Sí que es verdad que lo noto como más rizadito y tal. Pero me lo noto así como duro. Y a mí me gusta que se me quede pues suave, suave. Y eso. Entonces os enseño que me he lavado la cabeza con el shampoo de cabello rizado de Mercadona. Es que los precios no los voy a decir porque no me acuerdo. Yo lo compré y punto pelota. La mascarilla no me la he comprado de momento porque tengo aún acondicionadores y mascarillas para gastar. Que son naturales, que son las que uso. Luego me he echado el... Os digo como me lo he hecho yo, ¿vale? Que puede ser que no se echa así, pero yo me lo he hecho así. Antes de desenredarme el pelo me he embadurnado con esto porque yo... Bueno, ayer os enseñé con que me suelo hacer yo el pelo. Yo antes me he hecho con un producto que es el levante de día, de clarell. Luego me lo peino y me doy con el difusor y punto. Pero bueno, en este caso me he echado esto que es el living. Que no sé que realmente tengo que investigar un poco cómo se echa. Ya luego ya me lo he desenredado bien desenredado y me he echado el activador de rizos que es este. ¿Vale? Y las texturas son pues muy cremositas. La verdad que son muy hidratantes, se notan muy hidratantes. Y bueno, luego ya pues con el difusor. Que tengo mi difusor que me compré en Amazon. Que también os lo he enseñado creo que en algún vídeo o en Instagram. Y bueno, pues eso, así lo tengo. No hay duda que la verdad que el pelo ha quedado rizadito. Que generalmente me está quedando como ondulado. Y la verdad que me ha quedado como más rizadito. Pero bueno, pues ya os iré dando mi opinión. He enseñado los productos de Gilka. Hay algunos que ya no tengo porque en su día cuando conocí a Paula Monreal. Le regalé dos perfumes de Gilka. Entre ellos hacían el de Notas y Mirage a Decadence. Que era maravilloso. Y ya no lo hacen. Yo cada vez que voy a Gilka les digo por favor. Porque no lo hacéis porque era maravilloso. Estaba súper bien. Y bueno, perdón que se mueve el trípode. Y bueno, yo qué sé. Se dice que a lo mejor el distribuidor lo hacía mal. Yo qué sé. Bueno, en su día yo os grabé un vídeo de Gilka. Que lo tengo en oculto porque ese día, os soy sincera, me enfade muchísimo con Gilka. Os he contado por historias de Instagram que si hay gente antipática en este mundo, en esta España mía. Son mis queridos aragoneses de mi tierra. Que a mí en lo personal las tres casas de equivalencias que hay aquí no han sido muy simpáticos conmigo. Pero bueno, yo nací. Yo os debo este vídeo de Gilka porque yo he comprado mucho en Gilka. Necesitáis conocer esta marca que yo creo que es la más barata del mercado. Aquí en Zaragoza la gente y la gente de dineritos siempre, bueno, es que no os podéis imaginar, ahora no es tanto. Pero es que antiguamente esa tienda estaba a reventar. Te dan como un numerito como en la lista de la compra. Los sacabas así y hay un montón de dependientes, sobre todo chicos, son casi todos chicos. Y te van atendiendo a lo loco. Y bueno, es una casa muy, muy, muy famosa de Zaragoza que es una droguería. Realmente venden muchos más productos. Pero si en algo es famoso es en la venta de perfumes de inspiración y equivalencia. Bueno, os enseño en primer lugar mi medio litro de escalas que comparten notas con escala Portofino de Christian Dior. Y bueno, pues yo esto sobre todo lo uso para el verano. Este perfume pues la verdad que no es de las... Tiene su matada de aromas, no es de las mejores inspiraciones en escala Portofino. Pero a mí me sirve muchísimo para esas tardes de verano cuando salgo de la piscina, me ducho y me embadurno de mi Portofino. Y me lo dejo para refrescarme. Los precios, pues no sé cuánto me costó esto, 20 y algo euros, no me costó más. Están muy baráticos. La verdad que es de los más baratos que hay, ya os digo, que está genial. Y bueno, no sé, tampoco voy a entrar en notas, pero os voy a enseñar lo que tengo. Por ti rápido os voy a enseñar los ambientadores. Y luego es pasando tiki tiki, nos fijáis en todo y me preguntáis en comentarios. Los ambientadores solamente son una pasada. Ahora tienen un montón de ambientadores. Podéis entrar en la página web, que os lo dejo abajo. Y en este caso que he estado usando, el de ambientador de galleta, pero es galleta de jengibre. Bueno, huele esto. Mirad, es un litro, ¿eh? Y no sé si costó cinco y pico o así. Y esto huele. Es maravilloso. Me voy a entrar un poco por aquí. Y bueno, yo he usado este, el de frutos rojos, el de que tiene notas también como que se parece a Bear Crombie. Que también se lleva mucho, que es el de la tienda de Stradivarius. El olor de la tienda de Stradivarius, pues así huele. Y bueno, este huele. Es que tiene eso como si estuviésemos horneando ahora las galletas, pues así. Y dura un montón, ¿eh? Dura muchísimo. A mí es que no me gusta que mi casa huela, pues eso, cuando cocinas. Por ejemplo, ayer se hizo pescado, pues no me gusta. Se queda la casa pues oliendo, pues normal, pues cuando cocinas. Bueno, pues yo he hecho esto y os digo que huele a esto. Y esto es una maravilla. Lo que quería hacer ya el vídeo, porque quiero usar ya también estos dos ambientadores de micados. Luego los micados los venden... Esto yo tampoco lo sé cuando me costó. Lo voy a dejar escrito, ¿vale? Estas varillas costaban 50 céntimos y entonces las compras aparte. Aunque yo creo que tengo varillas por ahí de todas las veces que compro de micados. Y bueno, en este caso me cogí el ambientador de micado galleta, que es el mismo, que si huele como eso. Va a oler la casa para alimentarse. Y luego ambientador cuero y madera, que también le tengo muchas ganas y tiene muy buena pinta. Y entonces, bueno, pues esto os lo enseñaré en productos acabados y os diré. Pero bueno, tienen un montón de aromas también de ambientadores de micado y de todo, vamos. Es que tienen... Ojear la página web. Perfumicos. Yo allí en tienda me compré este tamaño que es de 25 mililitros que no lo venden en la web. Es una penita, pero no lo venden. No sé, a lo mejor os podéis poner en contacto con ellos por teléfono que tienen WhatsApp. No sé si se puede hacer un pedido también vía WhatsApp y no solamente vía online. Bien, yo sé que los gastos de envío son carísimos, que los deberían bajar porque son carísimos. Pero bueno, yo allí en... Decí, ¿cuál es el tamaño más pequeño para probar? Y me dijeron, pues este tamaño que es de plástico y vale 1,90. Creo que eran 1,90 los que son de diseñador. Luego me cogí alguno que era como de gama nicho, que no sé si me costó dos y pico, poco más. Y bueno, esos son de 25 mililitros que para probarlos, geniales. Pero en la página web tenéis los más baratitos y son de cristal, creo. Os lo voy a poner de todas maneras escrito. Pues tenéis este tamaño, que es de 50 mililitros ya os digo. Es de los que luego se puede volver a rellenar porque lo que... Vas allí con el bote y te lo rellenan, ¿no? Porque tú pagas... Ahí sí que es verdad. Ahora creo que también, ¿eh? Pagas el bote y luego te lo van rellenando. Y te sale más económico. Y entonces, pues este vale... Esta es la gama nicho. Este costará un poquito más. A lo mejor os lo voy a dejar escrito. Pero el que es gama de diseñador me parece que custa 4,90. ¿Vale? Y bueno, pues os voy a ir enseñando. En este caso, así en orden que lo tengo aquí la bolsa. Este se llama Havana. Y comparte notas con Tobacco Vanille de Tom Ford. Huele súper bien. Hoy no me he echado perfum... Voy a ver lo que me he hecho por aquí. Y bueno, pues ya sabéis. Es un perfume con vainilla especiado. Con hojas de tabaco. Precioso. La verdad es que me gusta bastante. A ver, están... Pues hay algunos que están súper logrados. Luego también por el precio que tienen. Pero la verdad es que no está nada mal. Ya os digo que aquí en Zaragoza la gente compra muchísimo. No sabe tanto de casas de equivalencias como nosotras. Y luego también me compré de este tamaño. El que se llama Ídolo. Este comparte notas con ídol. A mí, pues a ver. Estaba bien hecho, ¿eh? Está... huele súper bien. Es un olor jabonoso para ese tiempo. Es ideal. Es que huele, pues eso. A jabón. A... Esa rosa de antes. Empolvada. Muy bonito. A mí ya sabéis que en lo personal me gusta más Ídolo Intense. Pero bueno, este está muy bien. Lo quería tener porque... Siempre que he tenido connotas similares a Ídolo. Siempre lo he ido regalando. Y bueno, pues quería... Pues este ítem. Ya os digo que de este tamaño también me compré. Que ahora también me lo he comprado en 25ml. Y se lo regalé a Puebla Monreal. Cuando la conocí en Valencia. Con notas similares a Dior Addict. Y el de con notas similares a Decadence. Que ya tienes suerte. Que lo tienes. Porque era maravilloso. Bueno, pues ahora de estos de 25ml. Que os digo que rondan unos 92 y pico. Nada más. Tenemos este que se llama Orchid. Y comparte notas con Black Orchid. Aquí te pone la composición. En este no te ponen aquí. Así como estos tienen así las etiquetas. Este no. Y este comparte notas con Black Orchid. Y bueno, a lo mejor me lo he hecho ahora. Hace mucho tiempo que no me he hecho Black Orchid. Ay, huele súper bien. Es que es un floral tan bonito. Es tan bonito. Yo lo tengo de la casa de Divine. Creo que es. Y bueno, me encanta. No voy a entrar mucho en las notas. Pero la verdad que huele a Black Orchid. Y bueno, pues está genial. Y veis esos potecitos para llevartos en el bolso. Y madurnarte. Tengo Esencial Femme. Que este sí que es verdad. Que lo he comprado por Silvia. Que me dijo, cógete este. Porque este no lo venden en ninguna casa de equivalencias. Y este es un descatalogado. Que es de Esencial Elohe. El de Mujer. Y la verdad que digo, va. No me va a gustar. Porque esto va a ser un vintage de alucinar. Pero sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. También es un olor a limpio. Un olor a limpio. Un floral. Pues así también. O color a jabón. Que me gusta muchísimo. Y la verdad que está muy bien. Es un aroma muy bonito. Y este os digo que no lo venden en casi ninguna casa de equivalencias. Y lo venden pues aquí. Este que se llama Nilo. Y comparte notas con Le Jardin de Sur de Nile. El Jardín de Sur de Nile. De Hermes. Y es un... Es un... El olor también fresco. Verde. Bonito. A mí en lo personal me gusta más el Jardín de Messielli. Ya lo sabéis. Pero no tiene equivalencia. Y bueno. Este perfume yo lo tuve de una casa que es que lo... Estaba fatal hecho. Lo tuve que regalar. Estaba súper mal hecho. Y aquí me gusta más porque es más fresquito. Me gusta. Me gusta más. Si os gustan fresquitos. Esto os va a encantar. Tengo el My Life. Que lo compré por Marga. Besitos Marga. Está súper bien hecho. Está muy bien hecho. No como el de... El de Saphir. Esto sí que huele. My Life. Comparte notas con My Way. Ay. Es que es tan bonito. Es nardo. Nardo. Nardo dulce. Precioso. Y está súper bien hecho. My Life. De Gilka. Que comparte notas con My Way. Y bueno. Lo compré por... Porque me lo dijo Marga. Dice. Vete y compralo. Dime cómo huele. Porque Marga le gusta mucho también algunos perfumicos de Gilka. Y los usa. También compré por Marga. Que se llama Domin. Y este pues... Es preciosísimo también. Y este comparte notas con Dior Homme. No sé si es la versión Intense. Y bueno. Para los chicos. Y para chicas. Porque este también. Ya sabéis que a mí me encantan los perfumes masculinos. Me gustan muchísimo. Y este también está muy bien. Silvia que conoce más. Dice que a lo mejor no está tan 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 logrado. Pero huele muy bien. Y dura bastante. Esto comprobado porque lo usa. Pues... A mí me lo han dicho. Y ya está. Yo no lo he usado. Pero a mí me lo han dicho. Y yo me lo creo. Aquí tengo el de Addict. Que comparte notas con Dior Addict. Y la verdad que... Oye. Está bastante bien. Ya sabéis que yo tengo el más logrado que hay de todos. Que es el... Yo no tengo el Dior Addict. Ni el... Ni el original. Ni el reformulado. Ni el no reformulado. Ni nada. Pero yo tengo el 41 del Arom. Yo tengo el 41 del Arom. Y puedo decir que este se parece mucho al 41 del Arom. La verdad que el aroma huele muy bien. Que huele igual o no huele igual. Pero huele súper bien. Esa vainilla preciosa. Con toques verdes. Es que es muy bonito. Y la verdad que está genial. Está súper barato. Y a mí me gusta mucho el aroma de... Con notas similares a Dior Addict. De la casa de Gilka. Me cogí que fue el 12. Y este comparte notas con... CH212 de Carolina Herrera. Que también me encanta. Lo tengo de... Creo que lo tengo de... LPS. Y la verdad pues que es otro de los perfumes que más se venden allí. Está genial. Es que no me lo huelo ya. Es que ya yo un poco reí. Ese pues sale más alcohólico. Se me ha venido así un bofetón de alcohol. Alucinante. Pero bueno. Yo quería tener también este. Que para el bolso pues genial. Ahora que se acerca el veranito. Estos fresquitos. Genial. Este ras. Que también es una novedad. Y comparto notas con Gucci Ras. Y el otro día lo probé. Y la verdad que huele a Gucci Ras. Yo no tengo el original tampoco. Porque es que están tan bien hechas las equivalencias que no me merece la pena. Y aparte el bote me parece feísimo. El bote de Gucci Ras. Un cuadrado ahí que. Incómodo. No sé. No me gusta. Es un perfume preciosísimo. Y bueno. Está muy logrado. En la casa de Gilka. Está genial. Huele a. Ya os digo. A Gucci Ras. Y bueno. Estos dos últimos. Tengo. Bueno. Que me dieron una muestra. Y me lo he cogido también más ranecito. El Aventus Creed for Hair. Que huele. Es que también va a este tiempo. Es que se nota así. Como una. Un toque también chispeante. Fresco. Pues del estilo. Pues al. Pues también. Como los que tengo de Zara. El. El Vibran Leather. Todo eso. Pero es que este está súper bien. Está muy bonito. Es muy bonito este perfume. Me encanta. Este es de la gama Nicho. Que va a costar un poquito más. Y. Y bueno. Si os queréis descargar los listados. Allí ponéis el vuestro correo electrónico abajo. Pone. Descargar catálogo. Y os lo mandan por correo electrónico. Mirad en spam. Que a veces. Lo tenéis en spam. Luego también me he cogido este. Que se llama Lola. Y comparte notas con Lolita Lempica. Que a mí personalmente me encanta. Ya sabéis que tengo. Una. Equivalencia. Y desde luego. Es que es otro. Que me quería comprar yo el original. Que ya sabéis que lo. Lo vi en. En Canarias. Estaba más barato. Pero es que está tan bien hecho. Que es que no me he hecho. No me merece la pena. Es que hay algunos que dices. Es que no me merece la pena. Tengo tantísimo ahí. Original. Que no me merece la pena. Y. Y esto. Es lo que tengo yo. De momento. De la casa de. De. Gilka. Que ya no me sale. Que ya no me sale. He gastado. He gastado. Botes y botes. Del de. Dona Caran. De Dona Caran. De Dona Caran. Bill Delicious. He gastado. Mucho. El de. El de. Mis. 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 De Dior. De Dior. He gastado. Bueno. Mi padre. Botes y botes. De TRD Hermes. Es que ya os digo. Y. Y. Vais a. A mi trabajo. Yo trabajaba al lado. Trabajo ahí en el centro. Al lado del corte inglés. Al lado de Gilka. Que está en el paso de las damas. Y. Os digo que de mi trabajo. Que son gente pues de oficina. En corbatada. Todos arregladitos. Usan. Perfumes de Gilka. Y. Os lo digo. Y mucha gente de dineritos. Los ves. Y se van a comprar. A Gilka. Aquí tenéis. Donde está. Paso de las damas. Número 27. En Zaragoza. El teléfono es el 722-819-294. Que supongo que le podéis. Mandar algún whatsapp. Y. La página web. Pues es. Perfumes Gilka. Punto es. Y. Y bueno. Pues ya os digo. Que lo podéis. Se puede recibir a casa. Se puede pasar a recogerlo. Y. Y bueno. Aquí tengo el ticket. Que el otro día. Antes. Luego me compré otros cuatro perfumes más. Pequeños. Que valían un 90. Pero cuando me cogí. Cuatro perfumes más los aumentadores. Me gasté 32 euros. Y mirad que me compré el pedazo de aumentador así. Y los dos. Es que. Barático. Barático. También he usado. Medio litro del de. De los de bebé. Que era el Petit. Petit en mamás. Creo que es. Creo que lo hacen ahí. Y también he usado también el de. Porque yo antes usaba fresquitos. Me gustaban fresquitos. Ahora es cuando. Cuando uso más. Y usaba mucho también el de Toast de bebé. También los venden en medio litro el litro. Y son más baratos. Y. Y bueno. Pues eso. Si os puedo. Os dejo todos los precios puestos. Os podéis mirar en la página web. Para que veáis. Y si venís a Zaragoza. Pues pasad a la tienda. Que tienen muchos más formatos. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchos. Besazos.